El aplauso fuerte para los músicos veracruzados. Bueno, ahora vamos a recibir al maestro Cordilio Jiménez en la voz con este tema de Lorenzo Marcelata y un arreglo de Arturo Pitaloa que lleva por título El Chinchorro. Fuerte el aplauso para ellos. Por favor maestro, adelante. Gracias a mis maestros. Aquí, adelante. Esto que dice así, ropa, figura. No, pregúzame un chinchón. Un, dos, tres, cinco. No, pregúzame un chinchón. Un, dos, tres, cinco. Un, dos, tres, cinco. ¡No, pregúzame un chinchón! Un, dos, tres, cinco. Cuando llego a la playa, regresaré en los mares, cuyo mis redes extiendo y las pongo a secar. Hoy en mi postellita, me estás esperando, con un beso en población, cariñoso y sensual, y me tiene la piel de un blanco crónico. Hoy en mi postellita, me corto el pichón, con la violencia, con el pelo de mi pelea, regresaré en los mares, cuyo mis redes extiendo y las pongo a secar. Hoy en mi postellita, me corto el pichón, con la violencia, con el pelo de mi pelea, regresaré en los mares, cuyo mis redes extiendo y las pongo a secar. Hoy en mi postellita, me corto el pichón, con el pelo de mi pelea, regresaré en los mares, cuyo mis redes extiendo y las pongo a secar. Hoy en mi postellita, me corto el pichón, con el pelo de mi pelea, regresaré en los mares, cuyo mis redes extiendo y las pongo a secar. Hoy en mi postellita, me corto el pichón, con el pelo de mi pelea, regresaré en los mares, cuyo mis redes extiendo y las pongo a secar. Hoy en mi postellita, me corto el pichón, con el pelo de mi pelea, regresaré en los mares, cuyo mis redes extiendo y las pongo a secar. Hoy en mi postellita, me corto el pichón, con el pelo de mi pelea, regresaré en los mares, cuyo mis redes extiendo y las pongo a secar. Hoy en mi postellita, me corto el pichón, con el pelo de mi pelea, regresaré en los mares, cuyo mis redes extiendo y las pongo a secar.